A continuación, en este vídeo, voy a explicar la interpretación de las variables espaciales y temporales en este niño con hemiparesia izquierda. Es un niño con PC, nivel funcional 1 dentro de la Gross Motor Function Classification System, por lo tanto, es un niño con una funcionalidad durante la marcha bastante amplia. De hecho, el estudio lo hemos podido hacer en cinta de andar. En la parte de la izquierda, en la columna de la izquierda, aparecen las variables espaciales y temporales que vienen representadas en todo esto que estoy enmarcando con el cuadro de color verde. Especialmente, dijéramos, la variable principal en la calidad de la marcha desde este tipo de información viene relacionada con el Get Quality Index, que viene indicando una puntuación en torno al 90 y 100%, que sería algo así como un valor de referencia dentro de la normalidad. De modo que, a partir del cálculo realizado en los tiempos de stands y de swings, de apoyo, de oscilación, de aquí marcado con la flecha, en este hipotético teórico de en torno al 60 más menos 40% de la fase de apoyo, pues, al final el sistema hace un cálculo en torno a cómo el paciente realiza ese ciclo de apoyo y de oscilación, respetando ese 60% durante la fase de apoyo y ese 40% durante la fase de oscilación. A partir de ahí, pues, tenemos que el caso de este niño, pues, tiene una puntuación entre el 90 y el 100%, por tanto, desde ese punto de variables, pues, entendemos que presenta una marcha bastante funcional dentro de su, en mi parecia, izquierda. Bueno, una por una, las variables voy a ir explicándolas. En primer lugar, la primera variable que tendríamos sería el tiempo del ciclo de marcha que vendría representado, si lo vamos a seleccionar, el pie izquierdo. Desde que contacta ese pie izquierdo, pues, cuánto tiempo tarda hasta que de nuevo contacta el pie izquierdo otra vez, justamente hasta aquí, ¿no? Todo ese tiempo, ¿eh? Todo ese tiempo sería el referente a una zancada, que en este caso sería el tiempo de la zancada izquierda. Y como vemos, pues, ese tiempo de zancada, pues, es prácticamente el mismo tanto en la derecha como en la izquierda. Estando, pues, bueno, muy cerquita del valor referente normal que vamos a tener aquí toda esta columna en torno a los valores, dijéramos, de referencia, a partir de las cuales, pues, podemos tener algo con que comparar, ¿eh? Son datos de niños sin ningún tipo de discapacidad y, en este caso, pues, el niño que tenemos es un niño con una PC, con una apresía espástica, por lo tanto, siempre vamos a encontrar normales, pues, que no van a parecerse a los de referencia, pero es una apresía hacia dónde ir, ¿no? Bueno, pues, la siguiente variable, las otras dos variables son el estancada, el tiempo del estancada, el tiempo del apoyo y el tiempo de la oscilación. Y ese tiempo en segundos vendría representado aquí en torno a 55, 59, 42, 39 segundos. Bueno, esto representado aquí en el vídeo, donde diríamos que el tiempo del estancada sería, desde el contacto inicial, en este caso, el izquierdo, como estamos viendo aquí, el tiempo que hay desde que produce el contacto hasta el despegue de los dedos de pie o toe-off. Todo este sería el tiempo en segundos que vendría representado. El tiempo del swing, que sería el tiempo que nos sentiría aquí en segundos, sería el tiempo que pasa desde que él produce el despegue del pie, justo desde ahí, hasta que de nuevo contacta el pie. Esta fase sería el tiempo en segundos que él tarda en realizar esa oscilación. Bueno, si normalizamos ese tiempo en segundos respecto al tiempo total que dura la zancada, este sistema nos expresa ese tiempo de apoyo en un porcentaje. Entonces, es una medida bastante útil porque clínicamente hablamos siempre de ese 60-40% que vendría representado aquí con la fase de apoyo y oscilación. Tendría aquí ese 60% del tiempo y ese 40% de la oscilación. De modo que podemos entender, podemos ver, pues, que en el caso de este paciente, pues, sus valores de swing y de stance, pues, se acercan bastante a ese valor referente, ¿no?, por así decirlo. Luego tenemos otro dato que es el primer doble apoyo. En la primera fase, el first double support phase, que vendría representado en el vídeo de la siguiente manera. Es decir, tomamos como referencia el contacto del pie izquierdo, por tanto, empezaría a contar desde aquí y teníamos que observar cuando el pie contralateral derecho se despega, justo hasta aquí. De modo que tendríamos que el tiempo del primer doble apoyo sería desde que contacta el pie hasta que se despega el pie contralateral. En este caso, este sería el tiempo del doble apoyo, el tiempo del primer doble apoyo, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con las variables espaciales y temporales, pues, tendríamos el apoyo unipodal, también representado un porcentaje respecto al tiempo total de la zancada. De modo que el apoyo unipodal vendría representado desde que se produciría el despegue de este pie, estamos en el apoyo unipodal izquierdo, por tanto, desde este instante, justo desde aquí, ya se produciría el despegue y habría un apoyo unipodal del pie izquierdo, hasta que contactaría el pie derecho. Ese sería el apoyo unipodal, el apoyo unipodal, que vendría representado con el single support phase. Luego nos viene otra información representada por el opposite foot contact, que es cuando, si tenemos como referencia la zancada izquierda, contacto izquierdo, cuando se produciría el contacto derecho. En marcha normal, en marcha normal, desde aquí hasta aquí, hasta que se produce el contacto derecho, encontraríamos un 50-50%. Un 50-50% sería una marcha muy simétrica. En el caso de este paciente, pues, por esa impareza izquierda, pues, existe una leve desviación de cuándo sucede ese contacto contralateral. Bueno, por último, tendríamos aquí la variable de la cadencia, que nos diría en los pasos por minuto. En el caso de este paciente, pues, tendríamos 123,5, con la medicina estándar de 97,2. Por lo tanto, bueno, pues, este sería el valor de referencia, ¿no? Los pasos por minuto que el paciente podría dar. Recordemos que el paso, en el caso de este paciente, si yo sitúo el cursor, lo sitúo en el contacto izquierdo, aquí tendríamos un paso derecho hasta que se produciría este contacto, el paso derecho, y a continuación se produciría el paso izquierdo. En una zancada tendríamos dos pasos, ¿no? Pues, por eso son los pasos por minuto que el paciente realiza.